Juan Pablo Rodríguez preside la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa y no solamente ha sido el protagonista esta semana, sino que viene siendo protagonista ya hace mucho tiempo por las tareas solidarias que lleva adelante. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. Bueno, lo que ha pasado esta semana ha sido fantástico porque también has tenido un colaborador grandioso como es Abel Pintos. Ya les vamos a estar contando qué ha hecho exactamente. Antes vamos a ver el saludo que mandaba Abel Pintos. ¿Le acuerdo a veces? Ahí está. Hola, soy Abel Pintos y me siento muy orgulloso de poder saludar y enviar un abrazo muy fuerte a mi amigo Juanpi y a toda la gente que junto a él colabora en la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa. Gracias por hacer tanto por nuestros hermanos que más lo necesitan. Realmente es inspirador y es un acto de fe de alguna forma muy grande poder encontrarse con personas como ustedes. La vida sí que tiene momentos buenos, el mundo sí que tiene buena gente y ustedes son un ejemplo de eso. Otro abrazo fuerte y cuenten conmigo para lo que necesiten. El mundo sí que tiene buena gente, que tiene gente solidaria y la cara que ustedes tienen en pantalla lo es porque no solamente ha trabajado esta semana duramente para que estos libros que ya nos va a estar contando lleguen aquí a Córdoba, sino que hace cuántos años ya que estás trabajando con la Fundación o con todo esto de la solidaridad, ¿no? Bueno, yo hace cuatro años que me dedico a esto ya de lleno porque desde que empecé hasta el día de hoy ya lo hago a sol y sombra. En ese momento, cuando yo empecé en el 2013, en octubre del 2013, yo tenía un local de ropas y en diciembre del 2013, cuando fueron los saqueos de Córdoba, me entraron, me robaron el local, ahí yo me fundí. Pero como yo estaba en un proceso de cambio de mi vida, estaba dejando la adicción mía, que era la cocaína. Tengo 20 años de adicción y la idea mía era, no la idea, el proyecto mío de vida era recuperar a mi familia, a mis hijos. Y en realidad cuando me saquearon y me fundí no me hizo, no me movió mucho, sí me preocupó mucho el futuro de mis hijos porque yo tenía un local de ropas en la Ruta 20 donde yo vivía, comía, pagaba el colegio, todo de ahí y yo no tengo nada para dejar de mis hijos salvo los estudios y una buena educación. Han sido, Juan, cuatro años intensos en cuanto a esta labor solidaria y mi pregunta es si vos te imaginabas años atrás que ibas a tener inclusive una buena relación con Abel Pinto que me contabas que se hablan muchas veces por las noches. No, la verdad que si preguntás a Abel Pinto no, no pensaba tener una buena... Y de Abel Pinto ni todo lo que te ha pasado. Sí, no, no. De Abel Pinto en particular no pensaba tener una relación con él de amistad ni nada. Yo te digo la verdad lo que él ha donado más que la donación en sí lo que a mí más me llega de este acto es el haberse fijado en la fundación nuestra que habiendo tantas fundaciones en todos lados, ¿no? Le contemos a la gente qué es lo que te donó qué llegó desde Buenos Aires. Bueno, el otro día hablando con él también y una amiga de él que es una de las productoras estábamos en la noche como estuvimos tomando mate y me dice creo que Juanpi que yo ya cumplí un siglo con mis libros tengo una biblioteca de unos 500 títulos en los que me he transformado en distintos personajes amo la lectura me dice y quisiera donarte esto que es uno de los tesoros más grandes para mí donarte lo hago a la fundación porque creo que van a estar en buenas manos y la verdad que a mí me sorprendió porque si bien estábamos hablando de otra cosa a mí me parece que es un acto de vuelta y te repito más allá de los libros el haberse fijado en uno cuando uno hace este tipo de cosas yo por lo menos estoy muy cansado por ahí y que alguien como él tan popular no porque se hable pinto sino alguien tan popular se fije en el trabajo de uno o en lo que uno hace y ponga ese tesoro en la mano de uno significa que uno está haciendo bien las cosas bueno, libros que son de colección personal directamente de Abel Pintos no es que los compró a los libros y que te mandó unos 500 sino que son propios de su biblioteca lo cual tiene aún mucho más valor y lo que están haciendo desde la fundación me imagino es fomentar a la lectura son 500 libros de toda la biblioteca de él en realidad no solo libros de él que él ha comprado sino libros también de la infancia de él y libros que los fans de él le han regalado de hecho este que está acá tiene bueno a ver si lo podemos mostrar allá muchos de los libros tienen contanos de qué autor es este es de Benedetti la vida es el paréntesis se llama que apenas abrí una de las cajas lo vi, lo saqué y me puse a leerlo y a la mañana me gusta tomar café así que voy me siento tranquilo y me pongo suelto un poco el teléfono y me pongo a leer un poco de acá si vos ves tiene una hoja cortada se ha tomado hasta el trabajo de sacarle las dedicatorias que claro se las habrá guardado seguramente seguramente y cómo se fomenta desde la fundación que los chicos puedan ir tranquilamente a leer alguno de los textos alguno de los tantos títulos que hay ahí está abierta de qué hora hasta qué hora de qué manera es la participación y la llegada de la gente allí a la fundación bueno yo tengo un hijo de 14 años que él está también medio cargo de la biblioteca del colegio de él y apenas supo de esto me pidió hacerse cargo él de la biblioteca de la fundación así que bueno le dije armá vos el cronograma fíjate que como lo querés hacer y yo lo publico y vos te haces cargo tiene 14 años él es catequista y le va muy bien en el colegio y la verdad que para mí son un orgullo de mis hijos y es decir que los chicos pueden llegar allí tranquilamente digo yo chicos pero también los adultos por supuesto todo el mundo es popular y pasar un buen rato leerlo después lo dejan estamos armando la biblioteca grande grande la estamos haciendo donde vamos a poner una mesa de café para que tomen café para todo el mundo para que vayan a leer ahí en un lugar tranquilo se pueden asociar también con una foto carnet con el dni con algún servicio donde corroboremos el domicilio para que puedan llevarse un libro y traerlo cuando lo terminen de leer bueno Juan es un ejemplo de que se puede en esta vida porque en un principio nos contabas que inclusive cuando haces un quiebre cuando empieza toda esta movida solidaria estaba saliendo inclusive de adicciones que seguramente te habrán tenido por esos momentos presos sin embargo tienes que tener seguro algún mensaje para los jóvenes o para aquella gente que a lo mejor en este momento está imposibilitado por lo que fuese yo hablo siempre de mi experiencia de 20 años de adicción yo puedo decir en ese momento te estuvo preso yo creo que hoy soy un preso en libertad condicional si hablamos de eso yo creo que fui adicto 20 años soy adicto y voy a morir siendo adicto la diferencia es que yo elijo no consumir porque me siento bien amo a mi familia amo a mis hijos he logrado en 4 años lo que no hice en 20 mi vieja falleció de cáncer al poquito tiempo que yo dejé las drogas se murió en mis brazos y cuando ella se murió yo di un juego con ella que era cada vez que venía a trabajar le abría la cartera y le sacaba encendedores la pizera porque siempre tenía cosas lindas y nos peleábamos la tiraba al piso y cuando ella se murió lo primero que hice fue abrir su cartera y cuando la abrí tenía un montón de recortes de diario adentro de notas que me habían hecho a mi y las enfermeras me decían que ella que ella siempre cuando salía en una nota en la tele o algo las llamaba y les decía que yo era el hijo entonces se murió orgullosa y sabiendo del cambio mío entonces es un compromiso muy grande que tengo además de mi familia de mi vieja de mi mujer tengo un compromiso muy grande con muchos chicos que creen en mí y creen que me toman por ahí de ejemplo de ejemplo yo siempre digo que yo no soy de ejemplo nada que yo soy una persona muy mala en mi vida que yo estoy hoy haciendo lo que alguna vez hice mal tratando de hacer bien lo que alguna vez hice mal y siempre digo que tomen de ejemplo la gente que ha hecho bien siempre las cosas yo estoy cambiando estoy aprendiendo todos los días de mi vida y si ellos creen en mí yo a los chicos en la fundación no tengo la varita mágica yo creo que salir de una adicción está en la cabeza de cada uno y en la voluntad de cada uno lo que si ellos saben que cuando entran a la fundación se transforman automáticamente en voluntarios así que hoy hay chicos que no han terminado el colegio que hoy lo están terminando que lo están que están están yendo por ahí a una a distancia mientras que trabajan en la fundación si no tenemos nada que hacer tomamos mate hoy vamos a tener la suerte de poder leer desburrarlo un poco la lectura está buena si uno se se mete en el libro te puedes transformar en muchos personajes y está bueno es una salida también si claro que si desearte toda la suerte para lo que venga porque sos incansable porque siempre estás haciendo algo por los demás y además estás pidiendo alguna mano alguna ayuda y en este momento tenemos también el teléfono de la fundación en pantalla para que aquel que quiera dar una mano por supuesto se acerque y te la des uno siempre tiene algo por dar algo por hacer nos suma a todos nos hace mejor como sociedad así que agradecerte agradecerte porque es increíble lo que ya has logrado hasta ahora yo no tengo nada en contra de la gente que consume o que tiene alguna adicción pero hay pibes que por ahí están entrando en esta oscuridad y si tengo que dejarles algo es que no lo tomen como un consejo sino como de alguien que vivió 20 años en esa oscuridad y que si bien para nosotros está bueno consumir es 300% recomendable no hacerlo yo hoy gracias a Dios estoy bien pero tengo muchos amigos que han quedado en el camino muchísimas gracias un placer escucharte y haberte tenido esta noche con nosotros nos estaremos viendo seguro y apoyándote en todo lo que emprendas muchas gracias me decías que te gustaba el invierno me gusta el invierno más que el verano bueno me voy en búsqueda entonces de lo que va a suceder mañana domingo y de lo que se viene también para la próxima semana con mi amigo Gerardo Barrera que tal encantada bueno no hemos podido ver el sol esta semana directamente así es cuanta humedad que tuvimos en esta semana y principalmente porque los caminos